Hola, buenos días. Hoy os presentamos una vivienda de dos dormitorios frente al Parque El Cerillero, aquí en Gijón. Se trata de una vivienda de planta quinta, con orientación este y sur, ya que la vivienda hace esquina. La vista es magnífica hacia el parque y los propietarios decidieron, ya que se llegan al sector de la construcción, hacerle una reforma. De tal manera que los propietarios que compren esta casa tengan nada más que disfrutarla. Dos dormitorios, un baño, un plato de ducha, como vemos. A continuación está la cocina. La cocina es individual, de gas. También con las vistas hacia el parque. Perfecta para poner una mesa y comedor. Y tiene dos dormitorios. Uno más pequeño, auxiliar. Con las vistas al parque. Y el segundo dormitorio, que es el más soleado. Junto al centro principal de empresas, aquí en El Cerillero. En un buen lugar y agradable para vivir aquí en Gijón. Gracias.